Si ellos estas noches preparan algo rico, te ayudan con los deberes, tienen todo listo cuando y donde lo necesitas, se llevan a todo lado y están siempre contigo, en fin, se preocupan tanto por ti. Ahora Master Carivita de ProduBanco se preocupan por mamá y papá y les regala dinero para que elijan sus regalos. Por compras superiores a $25 con sus tarjetas de crédito, participas en el sorteo de 3 bibliotecas de ahorro con $5,000, $3,000 o $2,000. Diferidos, doble oportunidad de ganar. ProduBanco, en buenas manos. Promoción valida del 23 de abril al 19 de junio 2012.